muy buenas chicos y chicas que tal estáis bueno pues os quiero comentar una cosita sobre este juego antes de nada y nada lo que os quiero comentar es de que la serie de este juego la voy a cortar yo le pido disculpas a los que estén viendo la verdad me disculpa pero voy a cortarla porque como dije en un principio si no tenía muchas estaciones la serie en mi canal no iba a perder tiempo subiendo la y la verdad es que estos últimos vídeos que he subido y creo que han tenido unas 20 25 visitas en cuestión de 45 días con lo cual no merece la pena perder tiempo grabando renderizando subiendo y más que nada porque joder a ver cómo sube este tío más que nada porque vaya tío me han dejado aquí tengo una conexión muy lenta para subir una partida de esta porque no puedo subir tío sube el tío sube ahora coño una partida de esta un juego de esto yo intento subirlo con muy buena calidad y los vídeos me ocupan un giga y medio de ahí para arriba y con la conexión mía que tengo de su vida me dura ocho nueve horas en subir un vídeo con lo cual no merece la pena el gran esfuerzo que hago en renderizar y en subir para que no tenga apenas visita con lo cual voy a cortarla voy a subir este último episodio simplemente para para informaros de esto es una es una pena para mí la verdad que es una pena porque el juego yo creo que lo merece pero ya os digo no como no tiene aceptación no no es que no no es que el juego no tenga sino que en mi canal por la gente que tengo en suscritos lo mismo también de los otros canales o lo que sea y en normal no no van a ver la serie de 40 mil veces en un canal de 40 mil veces en otros yo creo que es una cosa lógica así que lo voy a voy a cortar voy a subir solamente este episodio lo voy a cortar el metro las la y más de lo mismo tampoco está sentado teniendo muy buena situación y un puto jugazo también solamente voy a terminar la de townrider porque es la que la que llevo más avanzar que prácticamente la tengo casi al final así que voy a subir voy a voy a subir un raid voy a terminar de subir ese juego y en mi canal pues nada me voy a dedicar simplemente más a noticias a micra sobre todo y algún juego indio o algún juego así en plan coña y en fin algún vídeo de humo de cachondeo y si subo este tiempo que me está hablando por aquí si subo algo en mi canal de de alguna serie será simplemente en las intros por aquí no puede tiempo o sea las intros que que voy al principio que me van a matar el e2 para liberar dios mío dios me mata me mata me mata me mata bueno como como digo como os digo si veis mis vídeos algunas veces antes de subir o sea antes de que empiece la campaña siempre hago una pequeña intro de lo mejor del episodio o de lo más gracioso del episodio entonces si subo algo va a ser algo relacionado con eso en cada episodio que juega a lo mejor lo grabo y cojo las mejores partes y la subo como vamos va a ser un vídeo de un minuto y medio dos minutos como mucho si preferís eso no el tema más o sea lo más gracioso de la serie o lo que me haya pasado más feo o la mancada más buena de la del capítulo de la serie a lo mejor tuvo eso poco a poco no conforme vaya pasando y ya está pero ya os digo la serie completa no voy a seguir siguiendo la porque es mucho burro para tampoco la física no así que nada ya digo lo siento por el que por el que lo estáis siguiendo lo siento por él la verdad no no es mi intención pero ya os digo de que encima de que tengo poco tiempo para ese vídeo no tienes estación entonces ya ya con eso ya lo tengo todo dicho no en fin a ver qué hago con esto vale lo empujo lo de que empujo ah vale tengo que llevarlo a puede ser al autobús para subirnos ahora venga empuja chulo y ya os digo que ya en mi canal lo que son las series se acabó vale se acabó porque joder tío no puedo empujar esto aquí se acabó por el meroche de que vale hay otros canales que que suben series y tienen buenas visitas bueno pues que lo ven ahí no yo como no estoy tienen no estoy teniendo buenas visitas entonces no a mí no me merece la pena de hacer este esfuerzo para para nada si subiré vale eso sí hay que ayudar me tía ayudarme que no hacéis nada joder más qué hago con esto tío vale lo pongo aquí entonces si subiré el modo online vale el modo online si lo voy a subir ya os digo vale bien el modo online lo voy a subir pero no 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 en este canal sino en el dark y game hd ya ya os he dicho que en ese canal voy a subir todos los modos online solamente va a ser vídeo de partidas online de cualquier juego eso lo voy a subir en el segundo canal todas las partidas online o sea ya ya si queréis podéis entrar ya tenéis partidas de los nuevos mapas del black o dos tenéis también partidas de estas del modo online de este juego y poquito a poco iré complementando el canal con con vídeos de partidas online no de battlefield también en fin de 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 warzeta podemos atacar y alguno que otro no yo le digo este canal lo voy a dejar para maigra vídeos cachondo vídeos de humor y noticias y poco más para no tener tampoco tantísimo lío de de gameplay de un juego de otro de otro y pegarme una paliza del 15 y no tiene no tiene asistencia no tiene visitas vaya vale vamos corre 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 a que me quedo fuera a que me quedo fuera a que me quedo fuera la verdad que todo una mano hostia la verdad que todo todo puede cambiar así si si por arte de magia los vídeos empiezan a tener visita visita y visita lo mismo sigo pero yo creo que eso no no va a ser posible a ver esto que es tío a mejora de armas esto no esto no lo había visto yo revolve velocidad de recarga cadencia cadencia vale mantén para mejorar vale ya no puedo mejorar más más hace falta en 20 no tengo no tengo no tengo no tengo ya está esto es lo que puedo hacer tío fundas de armas tampoco está no puedo hacer nada más entonces tengo que reunir más partes vale menos más tío una mesa para mejorar algo bueno vamos a seguir un poquito más y ya corto vale vale poquito a poco voy complementando todo esto a ver que hay aquí nada que es un vacío yo digo si os mola si os mola que suba solamente la una pequeña parte de lo que es el capítulo como hago como hago las intros pues lo haré si os gusta si no tampoco perderé mucho el tiempo en hacerlo me digo yo solo quiero que tengáis vídeos que os guste y ya está vale si si no os gusta la serie pues nada se corta y listo vale nos ahorramos me ahorro tiempo me ahorro trabajo y y os ahorro a vosotros de que tengáis que estar a lo mejor yo que sé viendo un un capítulo que a lo mejor no tengáis ganas por estar de cumplir o algo pero vamos que que también se desobra de que los gameplay de la de los modos campaña de los juegos yo creo que prácticamente ni se ven yo creo que como mucho se ve en los tres primeros minutos ya después no se ve nada más y es una pena no pero es lo que hay punto así que yo creo que lo mejor es hacer una pequeña intro con lo mejor del capítulo que creo que os va a gustar más o vaya a reír más y que es lo que lo que interesa no lo que importa no que lo paséis bien con los vídeos que por lo menos hay que que disfrutéis vale aquí este tío zarta o no zarta dios mierda vale tijerita la puta entonces donde coño me estoy metiendo uff que susto me ha pegado tío la tía viendo ahí el barco está chulo el barco eh vale pues habrá que coger por debajo de de esto cuidado con la cabeza cuidado con la cabeza cuidado con la cabeza dale, puta madre ya le he hecho pita estoy vivo buscaré como llegar hasta ti uff, saqueadores tío venga salta de ahí bueno chicos pues aquí lo voy a dejar no me enrollo más quien llegue a este minuto de juego y escuche lo que voy a decir que yo creo que a lo mejor no va a ser muchas personas las que lleguen aquí porque ya te digo que los gameplay no se suelen ver ni tres minutos bueno pues ya os digo el que llegue aquí escuche nada comentaros de que metro las live lo voy a cortar si subo algo ya os dicho subiré trozos de lo mejor que me pase o de o de fail o de mancadas que tenga de este video haré lo mismo tom ready lo subiré entero ya que me queda poco y en el canal os digo que encontraréis más que nada micrame ya he dedicado más al micrame en este canal noticias y videos de humor de cualquier juego juego indie, juego retro, juego de cual sea vale, yo lo que quiero que lo paséis bien que disfrutéis con los videos y con la serie como veo que no pues entonces las voy a cortar vale me ahorro trabajo, me ahorro tiempo y y os quiero compromiso también a vosotros y en el otro canal vale, muy importante en el otro canal voy a subir muchas partidas de en modo online de cualquier juego ya lo vuelvo a repetir quien no esté suscrito que entre que se suscriba porque creo que lo voy a pasar bien con los nuevos mapas del Black Ops 2 con este juego, con Battlefield 3, con War Z y también lo dejaré preparado para la nueva generación así que chavales, quien haya llegado hasta aquí y lo haya escuchado pues nada, que si me quieres dar un comentario que lo deje y felizmente pues ya nos ponemos de acuerdo en lo que sea así que nada chavales, un saludo, nos vemos en el próximo espero que no desfraude a nadie de los que estaban siguiendo la serie pero me tenéis que comprender también entre el trabajo, mucho trabajo que tengo ahora y también poco tiempo que tengo para grabar y encima no tengo visita yo creo que es lo más lógico que la corte así que nada, chicos, un saludo y nos vemos en el próximo venga, chao